Tres comportamientos claves para generar confianza en tus potenciales clientes cuando estás en procesos B2B. Primero, estar presente. A todos nos gusta sentirnos importantes, por eso mantén una escucha activa y haz contacto visual. Dos, muéstrate seguro. Si alguien va a aceptar tu propuesta, ya está arriesgando, así que es crucial que transmitas seguridad. Tres, acercarse emocionalmente. Si tu potencial cliente tiene dudas sobre el proyecto, haz que lo visualice, lo sienta y lo viva. Gracias por ver el video.